Leonel Fernández se reunió con cuerpo diplomático y plantea objeciones al montaje de las elecciones. Puede venir aquí, señor director. Parece ser que con la... Que Leonel Fernández no solamente presiente su derrota. Leonel Fernández no solamente presiente que el paso que dio fue una estupidez y que salí del entorno de su partido, él no logró lo que quería. Tanto es así que voy a explicar unos cuantos signos de unas cuantas cosas que nos van a dar a entender a nosotros que en este proceso, por ejemplo, de las municipales, los que están inscritos en la fuerza del pueblo y que improvisaron candidaturas de la noche a la mañana, no van para ningún lado. Porque ellos solamente fueron un relleno del Partido Revolucionario Moderno de Luis Abinader, que es el líder de la oposición, que necesitaba completar y por eso permitió la alianza de municipios, de direcciones de distritos, donde ellos no tenían figuras que llevar. Y por eso aceptaron esta alianza. Pero no tienen nada que buscar ahí. Yo estuve observando el discurso cuando Gonzalo Castillo gana las primarias, ese emotivo que da respondiéndole a Leonel luego de que Leonel saliera, y un discurso que tuvo Danilo Medina, unas palabras que tuvo Danilo Medina ayer. Y yo estaba observando que coincidía diciendo que él estaba convencido de que Gonzalo Castillo ganaría en la primera vuelta. Eso usted lo une a las encuestas que han salido, que han dejado a Luis Abinader en un tope, sin crecer más, aunque digan sus analistas que sí ha crecido. Y una oposición que no tiene un discurso que atraiga, que solamente están con el mismo eslogan que permitió que saliera Hipólito Mejía del poder cuando deja sumergido el país en una crisis en el 2004, la famosa crisis bancaria, por la que los dominicanos tuvimos que buscar más de 55 mil millones de pesos. Que afectó a la economía, lo afectó a un grado tal que quedó vapuleado, destruido políticamente, Hipólito, además de que perdió el intento de la reelección. Y en ese contexto, uno se pone a analizar lo que sucedió con una oposición sin discurso, con el EPA fuera que van, y que ahora la gente está preguntándose pero cuál es el plan que hay para sacar al PLD del poder. Entonces, si no hay un plan, si no hay una estrategia definida, aunque dicen, no, eso no va a significar nada, que los candidatos de Danilo Medina que tienen postulante detrás, yo les he dicho a ustedes que el candidato sin estar delante es Danilo Medina y que Gonzalo Castillo es el hombre que han puesto ahí, y que está actuando correctamente, fíjense, él está callado, no habla mucho, pero cada día van sumando y uno ve algunos elementos que uno pudiera sumar. Cuando ustedes vean que el 16 de este mes ya lo que faltan son 13 días, ¿verdad? El 60, no ponga usted el 70, como dijo Danilo, que el 60%, 65-70, de los candidatos del PLD de Danilo y Gonzalo ganen, el pueblo va a tener una primera impresión psicológica, porque la política funciona así, hasta en el béisbol funciona así, en los gallos, en todo, en el boxeo, y eso me indica que el pueblo decirá, bueno, pues si ya Danilo arrasó va a ganar las elecciones nacionales, pero no es por eso, por la impresión, porque el pueblo dominicano es voluble, es por una serie de elementos que he estado observando, por ejemplo, ese joven que renunció, Hugo Veras, del PRD, ¿ustedes creen que lo hace teniendo oportunidad para competir con Carolina Mejía? No, es que todo el mundo sabe que hay, y no hay que ocultarlo, hay una especie de pacto que no se ve, todo el mundo sabe que entre Danilo Medina y Polito Mejía hay una amistad, y que Hipólito Mejía decidió no ir, pero su hija es candidata, y le gustaría a todo el mundo ver una candidata alcaldesa de ese partido, es probable que ella gane, porque cuando este Hugo Veras, del PRD, renuncia, dice él que Santo Domingo tiene que seguir con el progreso hablando del trabajo que hizo David Collado, y si ustedes se fijan, David Collado decidió no lanzarse, está el calladito, pero dijo que apoya a Carolina Mejía, entonces ahí hay dos lecturas, y me voy ya a nivel superior, si Leonel Fernández no fue ni siquiera capaz de llevarse a su esposa, que está dentro del PLD, Margarita Cedeño, que contó de la cirugía que le acaban, que le acaban de practicar una figura de la que tiene menos tasas de rechazo, y de que una de las que mejora dentro del PLD está colocada, ella cometió el error de no definirse en medio de la campaña interna, dándole un beso a su esposo y apoyándole y siendo vicepresidenta de la república, si ella hubiese dicho yo le doy todo mi amor y le deseo suerte a Leonel, pero me quedo en mi PLD, eso es lo que ella ha hecho, se ha quedado, y de ahí usted trae una lectura, es probable que ella acepte y que la lleven ser la candidata a la vicepresidencia de la república por una tercera ocasión y que Gonzalo la lleve, eso quiere decir entonces que estaría hundiendo a su esposo, porque Leonel Fernández no pudo llevarse a nadie importante, se llevó cuatro gatos y no se llevó como él quería a la mitad del PLD, cuatro gatos se llevó hasta su más fiel seguidor, el que le proporcionaba y financiaba económicamente y que era considerado su hijo adoptivo, Feli Bautista se quedó, él dijo no espérate yo tengo que buscar mi inmunidad parlamentaria, tengo que ganar mi senaduría, derrotó internamente a la, porque no es raro, es un país raro, a Lucía Medina por todo el problema que había de diferencia y todo el mundo está identificado aquí con los Robin Hood, entonces, ese panorama de primera vuelta podría definirse de dos maneras, si Margarita Cedeño acepta y dice que sí, hunda a Leonel y es probable, escuchen bien lo que estoy diciendo, muchos analistas no van a estar de acuerdo conmigo, si Leonel no logra colocarse en el lugar que él quería en estas elecciones, yo les aseguro que para el 24 no es como creencia, ahora, con el efecto de la división, con el efecto de la oposición que hizo Danilo, con todo el daño, con el pacto con el PRM que le ha hecho más mal que bien al PRM, yo lo sigo sosteniendo, porque ha crecido a costilla del crecimiento de Luis Abinader y Luis Abinader tiene con Leonel ahí el caballo de Troya, los candidatos de Leonel y la fuerza del pueblo valoran y van a votar por su Leonel, no van a votar por Luis Abinader, eso debilita el PRM. ¡Gracias!